Javier sabe mucho de estos temas, fue una de las primeras personas que en el momento, si no la primera, puso la mira en aquella estafa de Generación Zoe. Javier, ¿cómo te va? Facundo Pastor, ¿cómo andás? Hola Facundo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Che? Un gusto, aunque no nos conocemos personalmente, pero hemos coincidido en la investigación de Generación Zoe. Bueno, ya no va a faltar oportunidad. ¿Qué estás viendo, Javier, acá? Y estamos reviviendo lo que pasó con Generación Zoe hace dos años y medio. Y lo que hemos visto también en otras 10, 20 estafas de este tipo. O sea que para vos, responde a los mismos cánones. Para mí el mecanismo es el mismo, lo que tantas veces se dice el esquema Ponzi. El esquema Ponzi, que es una forma de estafa, en realidad es muy anterior a Carlo Ponzi, que lo hacía esto mismo hace 100 años. El primer esquema Ponzi que se conoce en la historia fue hecho en 1875. Claro. O sea que estamos hablando de una estafa que tiene 150 años y que se va vistiendo con distinto ropaje, usando cosas que, por un lado la gente percibe que efectivamente pueden generar dinero, y por otro lado la gente desconoce cómo funcionan. Y desde hace unos años en esta parte calza justo el mundo de las criptomonedas. Claro. A ver, Javier, yo hablaba hace un ratito con Maximiliano, colega nuestro. ¿Cuánto de todo esto tuvo que ver la pandemia? Esa locura que todos vivimos, aislados, encerrados en casa, cerquita de la compu, poniendo en jaque todo el sistema de, digamos, la tradición laboral, donde ya esto de ir ocho horas, una jornada de seis, ya es como que está todo en jaque puesto eso. ¿Cuánto tiene que ver esto que vemos? Sin duda tuvo mucho que ver, pero no es lo único, es la confluencia de varias cosas. Primero una situación de crisis económica, laboral, que se vive no solo en Argentina, sino en muchos países. Sí, desempleo juvenil, hay hasta en países europeos a niveles altos. Claro. También está el tema de esta promesa de que las nuevas tecnologías van a cambiar el mundo de una forma bastante radical y que ahora ya no se hace más plata trabajando, sino que se hace plata de alguna u otra manera. Claro. Si vamos, yo lo escuchaba recién a Omar, el inversor de San Pedro, y él está convencido de que poniendo mil dólares al mes siguiente puede ganar 500 mediante el simple dispositivo de apretar un botoncito en el celular todas las noches. Claro. Obviamente, después vino la pandemia y eso hizo que la situación económica de muchos se agravara y que pasara mucho tiempo jurgando y buscando en Internet, en las redes, en Instagram, en TikTok. Y ahí florecieron ese tipo de estafas. Bien, bien. O sea, que para vos no hay duda que es un ponzi. No hay duda. Y si me seguís, te voy a proponer un ejemplo muy simple para que se entienda. Primero, cómo funciona un ponzi y segundo, por qué la gente cae y llega al grado de conversimiento de las personas que sacaron recién al aire, que dicen, esto funciona. Yo sé que en algún momento se va a caer, pero mientras tanto funciona. Imagínate que yo te diga, bueno, vos sabés que yo sé de informática, que conozco de tecnología, cosas que vos a lo mejor no sabés tan bien cómo funcionan. Y yo vengo y te propongo un negocio porque encontramos con unos colegas que saben mucho de criptomonedas y de blockchain una forma de hacer una diferencia. Y te ofrezco una inversión que te va a dar de ganancia el 10% mensual. Y mirá lo que te digo inicialmente. No tenés que invitar a nadie. Y podés retirar el dinero cuando vos quieras. Y hasta por ahí retirás los primeros meses. Vos podés hacer lo que vos quieras. El dinero que vos me tengas puesto en la inversión, yo te voy a pagar el 10% por mes. Entonces, bueno, a ver, ¿qué te parece mil dólares? Bien. Nadie se va a fundir por perder mil dólares. Dale. Entonces, pero imaginemos la situación. Vos venís a una oficina y me traés 10 billetes de 100 dólares. Sí. Yo tomo esos billetes y así como me los diste, los meto en un cajoncito. Bien. Te espero el mes que viene. Venís el mes que viene y si vengo, busqué mis 100 dólares de ganancia. Abro el cajoncito y te doy 100 dólares. En tu propia plata. ¿Sabés qué me diste al darme esos mil dólares? 10 meses de ventaja. Bien. Buenísimo, Javier. Buenísimo como lo estás explicando. Retomalo, entonces. Fijate lo que pasa. Esperá, retomalo. Un día me convocás, me decís, dame mil dólares, que te doy una rentabilidad de 10%. Sí. Al segundo mes vas a buscar tu rentabilidad, que son 100 dólares. La rentabilidad me la pagás con esos mil que yo te di, que vos no los tocaste, sino más que los pusiste en un cajón. ¿Correcto? Los puse en un cajón. Bien. Ahora, segundo mes, venís y te doy de vuelta los 100 dólares. Te puedo asegurar que el tercer mes, vos solo pensás que si me estoy perdiendo un montón de plata. Total. Porque tengo, a ver, por ejemplo, el auto. ¿Puedo vivir un año sin el auto? Sí. Lo vendo. Lo vendo, pongo la plata, me manejo en taxi, en Uber, viste, más o menos, camino un poco más. Y dentro de un año recupero la plata, gano un montón y me compro el auto de nuevo. O sea que ahí vas, vendés el auto y ya me das 10 mil dólares, ¿no? 5 mil dólares, por ejemplo. 5 mil. Bien. Me pones 5 mil. Entonces, solo otro mes ya te doy 600 dólares. Sí. Sí, me diste 10 meses de ventaja de vuelta. El tema, Javier. Perdón. ¿Cuándo cae, Javier? ¿Cuándo todo se desploma? El fenómeno psicológico, vos te das cuenta de que poniendo más plata vas a poder vivir de eso. Sí. Y sin hacer nada más. Pero además si lo vas a comentar a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros de laburo. Y funciona. Y vas a estar tan convencido como Omar. Bien. Ahora vos fíjate, ¿qué es lo que está pasando realmente? Vos mismo te estás comiendo tu propio capital. Claro. Creyendo que es algo que está creciendo. Y lo que va a pasar, indefectiblemente, es que un día vas a decir, bueno, ya está, no juego más. Dame la plata. No, la plata no está. No está. Ah, se la llevó alguien. Sí, pero te llevaste vos mismo y la gastaste creyendo que estabas haciendo inversión. Y ahí vas a decir, pero perdón, yo puse mil dólares. Me faltan mis mil dólares. Bueno, tenemos problemas de sistema. Aguantá que te vamos a contestar. ¿No? Bueno. Y ahí intervienen varias cosas. Hay un fenómeno que es conocido y estudiado que se llama la falacia del costo hundido. Repetilo, por favor. La falacia del costo hundido. También conocida como la falacia del Concorde. El Concorde fue un avión supersónico de pasajeros. Y fue un proyecto que siempre dio pérdida. Ahora, la empresa siempre evaluaba, si invertimos un poco más por ahí se vuelve rentable. Considerando todo lo que habían invertido ya. Entonces, y pasa muchas veces ese tipo de estafa, que la gente le dice, mirá, para que no se caiga, tenés que poner un poquito más. O tenés que conseguir otro que entre. Claro. Y la gente, antes que asumir la pérdida de decir, no, perdí la plata que puse, siempre está dispuesta a empujar un poquito más. Eso es lo que leíamos hace un rato en ese grupo de WhatsApp, en donde decía, se siguen subiendo gente, mejor, así no se cae. Textual. Y además te digo algo, Javier, vos te acordás hace muchos años que había una estafa también, que creo que se la llamaba la del avión. Sí. ¿Se acuerdan? Y ahora con cajas. Exacto. Es el mismo tipo de estafas piramidales. El avión. Los primeros cobraban, los del fondo... Nada. No cobraban nada. Es decir, los del fondo le pagaban, digamos, le daban el rédito a los de las primeras filas. Se hablaba de avión porque era... Ah, un modelo. Un modelo. Un modelo. Bueno, ese es el esquema este, ponte. Sí, podría haber sido tren, pero lo dijeron el avión. Porque era internacional eso. Y después se dejó y después volvió con otras figuras. Digo, a ver, la gente está muy convencida en San Pedro y está enojada porque nosotros estamos contando esto. Pero por lo menos, me imagino, lo mejor de todo esto es decirle, ojo, que te pueden estar estafando. En algún momento, ¿no es cierto? Primero, el que está ganando, el que dice yo gané, o yo recuperé lo que puse, o yo vivo de esto, tiene que ser consciente de que ese dinero no proviene de ninguna ganancia producto de alguna actividad comercial, bursátil, o lo que sea. Está cobrando dinero que está poniendo otra persona. Claro. Está viviendo de la plata de otro. Y eventualmente, eso termina y termina mal. Y sí, y sí, porque la plata que puso el otro, por eso es una estafa. Bueno, de hecho, Javier, es la primera vez en mucho tiempo, esto para la gente que está mirando en San Pedro, que no se enoje con nosotros, pero es la primera vez en mucho tiempo... Por la ciudad. Claro. O sea... Que no abre ni la financiera ni la casa de cambio. Exacto, sí, sí. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta, hay que ser consciente, es que cuanto antes caigan estas etapas, menor es el daño. Claro. Porque es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Sí. Mucha gente dice, no, bueno, pero si aguanto una semanita más, yo puedo sacar la plata que puse. Y para eso mete más gente. O se enoja con los que dicen... Sabés qué pasa, Javier, así como ha ocurrido en otras oportunidades, si hoy se adelantaran los tiempos de la estafa, digo, no, para el final de la estafa, repito, ojalá esta no sea, van a echarle la culpa a los medios que se metieron con este tema de negocio, entonces por eso el negocio fracasó. Y en realidad, como ocurre en muchos otros casos, no sé, en este, no es que fracasan, son exitosos para los estafadores. Claro, tal cual, tal cual. A ver, hay un ejemplo concreto en la película de Cositorto, en la que trabajamos tanto Facu como yo. Bueno, una de las personas que aparece ahí, Miriam, una de las estafadas, de las damnificadas, que perdió bastante dinero, digamos, perdió sus ahorros, ella misma cuenta cómo a los que empezamos a exhibir y a poner en evidencia que fue una estafa, nos odiaban. Éramos el enemigo público número uno, les estábamos destruyendo un sueño y les estábamos haciendo perder dinero. Sí, 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 exacto. Hasta que después se dieron cuenta, hoy tengo una relación casi de amistad con ella, de que en realidad lo que estábamos haciendo era evitar que pasen a más plata todavía. Sí, descubriendo, claro. Descubriendo algo. Javier, quiero ponerte el audio de la China, ¿sí? ¿Para vos es inteligencia artificial o es una mujer de verdad? Escucha. Next month, we will have more charity efforts, and I hope everyone will actively participate. Finally, I wish every member of the next consortium better and better. Thank you for your support and hard work. Hello everyone, I'm Leon May, one of the analysts of the next consortium and also Nana's teacher. I'm very happy to have the opportunity to communicate with you. First of all, I want to emphasize that the Nana team has been actively carrying on charity activities, and every member can participate in it. Using practical action to help the disadvantaged groups, help them out of difficulties, and move towards a happy and peaceful life. This cannot only help others, but also enhance your personal status and influence in the local area, which is exactly the purpose of the next consortium. Bueno, hasta ahí. ¿Qué crees? ¿Que acá estamos frente a una actriz? ¿O puede haber inteligencia artificial haciendo hablar a una persona y hacerle decir lo que quieras? Ese video lo conseguí yo hace un par de horas. Bien. Y lo estuve analizando en detalle. Primero, el inglés más que dudoso. Bien. La laptop, una laptop barata, viejita, gastada, rayada, el saquito de la persona que habla, bastante gastado y viejo, la pared en blanco, la sombra sobre la pared, el mantelito de la mesa, es algo de una precariedad, y así habla muy suelta de cuerpo de 600 mil dólares que voy a poner acá, allá. O sea, realmente cuesta creer que con tan poco, Cositorio tenía mejor producción. Claro. Esto sin duda es un video real, por lo mal hecho que está, un inteligencia artificial lo haría bastante mejor. Me llama la atención cómo mueve la boca. Yo no sé si es un video real, ¿eh? Sí, no sé. La sincronía, por ahí está un poquito el audio fuera de sincronía, pero parece una cosa hecha con una cámara. Aparte, Javier, déjame decirte que si este es el video o el material, con el que tienen que andar de confianza a los inversores, como decís vos, una computadora con un logo que también lo podés montar, una pared, bueno, en fin. Que no dice nada. No dice nada. Y no nos olvidemos lo que mostró Maxi Firman, lo que descubrió él. O sea, hicieron un evento en un hotel embajador en Buenos Aires, donde vinieron dos tipos a presentarse con nombres falsos, diciendo que no eran quienes eran, y terminaron siendo dos actores profesionales polacos. Eso no hay duda, eso está verificado. Hasta encontramos en el Instagram de uno, que después lo bajó, una foto de él diciendo acá tomando un café en Buenos Aires un día antes del evento. Está claro que si alguien monta un evento crucho con actores simulándose a otras personas, claramente esto es una estafa. Bien, bien, déjame... ¡Ey!